La empresa Transmilenio y siete empresas operadoras del SITP firmaron un memorando de entendimiento para salvar el sistema de transporte público de una quiebra y garantizar la prestación de este servicio para los bogotanos. Hasta el momento avanza en un 90% la negociación. Tras la firma se espera que los siete concesionarios mejoren el servicio para los ciudadanos y que el SITP opere como un sistema integrado, eficiente de alimentación y que elimine otros servicios informales o semi informales que operan hoy en Bogotá. Nosotros estamos convencidos que es posible llegar a una solución para la crisis financiera del sistema. Hemos venido trabajando tres años. Llevamos más de 100 reuniones con los concesionarios, pero sin duda lo más difícil es el último pedazo y por eso ese empuje que nos han dado la Procuraduría y la Contraloría General son fundamentales. La vocera de los concesionarios aseguró que se firma este documento con el fin de frenar las pérdidas mensuales de los siete concesionarios que son de 25 mil millones de pesos, lo que además genera un problema social a los más de 25 mil empleados. Vamos a revisar la sostenibilidad financiera, poder prestar un servicio de calidad. Estamos pensando también en los propietarios que creyeron en nosotros en el año 2000 y que están vinculados con todos los concesionarios. Todos los firmantes del memorando esperan tener acordados en un 100% los 15 aspectos del mismo en menos de dos meses. Hasta el momento no habrá un aumento tarifario, ya que lo que buscan es que se suban más ciudadanos al sistema e ir renovando sus buses con buses de tecnologías limpias.